Quizá Quizá La luz de un coche Te espanta Y grita Quizá Cada vez contra La caída Un cuerpo tiene rabia Tiene rabia del amor Tus ojos están tocando Están tocando El sol Quizá 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 Vamos Quizá 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 ¡Gracias! Tu cuerpo es azul con brisa Quizá la luz de un coche por la frontera Quizá cada vez contra se arrastra y espera Tu cuerpo tiene rabia, tiene rabia del amor Tus ojos están tocando, están tocando el sol Y dentro de la hierba enseñas el corazón Bendiga Nicaragua, canilleras de rechón Quizá 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 Gracias.